En este video visitaremos una de las más importantes cascadas que se encuentran en Venezuela. Un icono natural larense que te dejará cautivado con sus frías aguas, color y no tinto. Te mostraré mi visita a la cascada del vino. Este trayecto comienza tomando nuestro transporte que saldría la noche anterior desde la ciudad de Caracas, rumbo al estado Lara. Muy temprano en la mañana tendríamos nuestra primera parada en el pueblo de Barbacoas. Perteneciente al municipio Morán, en lo alto de las montañas larenses, uno de los llamados pueblos fríos de este estado, visitamos partes de sus calles, así como su plaza Bolívar y su hermosa inglesa San Felipe Apóstol, con más de 90 años de construida. Nuestro viaje continuaba y nuestra siguiente parada sería para conocer unas cuevas ocultas entre estas hermosas montañas. Luego de una caminata de media hora aproximadamente, llegaríamos a la Cueva de la Peonía. Dentro de la cueva es posible apreciar la formación de estalactitas y estalactitas, además de un pequeño riachuelo, el cual es la naciente del río Peonías. El recorrido se puede realizar en 20 minutos aproximadamente. Ubicado a varios minutos desviándonos de la carretera, en una caminata corta, nos conseguimos con un pequeño río de aguas rojizas. El cual finaliza en una imponente caída de agua de más de 90 metros de altura, nuestro destino principal de este viaje. Ubicada en el Parque Nacional de Inira, esta imponente caída de agua se le puede acceder mediante una caminería que llega a un área de camping, justo enfrente de la cascada, y que te dará unas vistas privilegiadas. Muchas veces me habían invitado a este lugar y de verdad no sé por qué no había venido. Siempre lo rodaba, siempre decidía ir a otro sitio, lo dejaba aparte, este lugar. Y oye, me estoy arrepintiendo de haberlo hecho porque este lugar es sencillamente espectacular. Sus aguas rojizas se producen por la mezcla de antocianina, sustancia que se encuentra en las plantas con el material ferroso que se desprende en las aguas. Sin lugar a dudas, de los mejores planes que te pudieras proponer hacer en Venezuela. Viajes como este son los que de verdad te llenan de experiencias, conocimientos y sobre todo te dan ese contacto con la naturaleza que todos necesitamos en nuestras vidas.